Nos sentimos muy bien, creo que traemos una función muy interesante. Protagoniza el campeonato internacional femenil entre Tania Enríquez y López, una boxeadora de México que ya peleó por el campeonato del mundo en una ocasión. Creo que esa pelea va a ser muy pareja y muy interesante. Darle oportunidad a las mujeres de que sigan avanzando en este deporte. Difícil el deporte, pero ellas hacen un buen papel en todas las peleas. Y luego abajo de ellas traemos unas peleas muy interesantes. El Choco Rodríguez, que va con un invicto también. Está Vicente Portillo, está Burgos, un peleador de nivel internacional. Es que tienen muy buena función este viernes en ocho peleas, como si casi 50 rounds en total. Y los esperamos aquí.